qué pasa homies bienvenidos a un nuevo vídeo de preparación estamos oficialmente a 14 weeks out la pasada eran 15 la cagué ahí pues en la parte del texto quisimos empezar ya en el gimnasio algo que me ha servido muchísimo desde que competí el año pasado la rutina es especializada para empujes estaríamos trabajando hoy pecho hombro y tríceps de saben que actualmente el tipo de entrenamiento es algo diferente a lo que solía hacer antes ahora estoy llevando el tema la preparación con otro entrenador y he venido entrenando con un volumen mucho más alto de entrenamiento del que solía tener pues años atrás jamás me imaginé que iba a entrenar tanto en mi vida pero todo estaba muy correlacionado también a estas ganancias que hemos obtenido al enfoque de culturismo natural que hemos empezado a tener desde hace un tiempo les quiero mostrar básicamente toda mi rutina para mutar pecho lo que me ha estado sirviendo les dije que hace unos días estaba como un poquito jodido del tema del hombro ya me he venido rehabilitando más pero igual estamos cerca a la competencia entonces quiero garantizar que pues yo pueda seguir entrenando de manera progresiva no tenga como pausas en todo este progreso que he estado teniendo también empezar con un poquito de calentamiento estas banditas realmente ayudan muchísimo para todo lo que sigamos calentar las escápulas hombros iniciar calienticos con una serie de manera correcta acá más o menos unas dos series primer ejercicio vamos a hacer press de banca he tenido que mover todos mis ejercicios a las máquinas a la smith y bueno también ha sido una manera chimba de buscar un estímulo diferente porque no hacer en una máquina smith esa era una de mis creencias del pasado le daba muchísima importancia a lo que era todos los compuestos yo era fan de que no si no hago press de banca no voy a estar evolucionando mi pecho de manera correcta o es que si no hago inclinado con unas mancuernas mis ganancias van a disminuir y eso es una completa mentira estas máquinas no saben todo el estímulo que pueden generar en sus músculos de cierta manera nosotros acá vamos a estar un poquito más estables obviamente no quiere decir nunca hagan press de banca no los compuestos son muy importantes pero pues también no desmediten estos ejercicios de máquinas bueno vamos a hacer las cuatro series de banca luego vamos a hacer inclinado después vendríamos a trabajar lo que sería hombro series de aproximación lista banda lista y vamos a meterle ahora si vean cómo viene la serie un top set vamos a hacer más o menos entre siete a nueve repeticiones luego tenemos tres bajos entonces lo que básicamente sería es como una piramidal en reverso tratando de que los sets de abajo sean con más repeticiones y quizás un poquito más cerca al fallo una de las cosas chivas que me ha parecido pues entrenar acá en las máquinas asistidas si ustedes saben acá se pueden tener mucho más fácil el reel cercano a la muerte normalmente haciendo eso en un press de banca pues vamos a tener que tener siempre spotter pero si ustedes me dicen acá que no me sale una red más pues voy a hacerlo confiado ya que estamos acá con los seguros y sé que no me va a morir básicamente con eso traen buenas repeticiones con respecto a la sesión pasada buenas sensaciones en este ejercicio si vieron ahí alcanza a dejar más o menos como el reed uno a medida que vayan pasando las series vamos a tirar un poquito más esa ruleta rusa al reed cercano al fallo reed cero a ver cómo nos viene dando un traje puso pesada no necesariamente todas las series van al fallo porque si no prácticamente nos quemaríamos desde la primer serie entonces no debería ser así en este caso ya digamos el programa me está especificando que en esta semana del microciclo las últimas dos series pues la llevo al fallo entonces en estas dos últimas que me vean si no va a tirar un poquito más de kamikaze casi que tratando de fallar bueno mis homies ya terminamos el primer ejercicio ahora nos vamos para el segundo que es presa inclinado en smith esto normalmente lo tenía con mancuernas pero ya saben la misma molestia me hizo pasarme a hacerlo aquí es la misma dinámica que la serie anterior un top set 3 back off ya saben ya serían 8 series efectivas esto es un entreno al estilo natural men's physique nos vamos ahora sí al tercer ejercicio que sería el ejercicio final de pecho vamos a hacer acá cruces bayesian flies es el nombre real cuál es la dinámica vamos a estar usando las muñequeras lo que queremos hacer es aislar completamente el movimiento para que el estímulo se vaya directo al pecho lo que vamos a hacer es tratar de empujar sobre todo con el bíceps en la parte final acá de la contracción para generar un poquito más de hipertrofia pasamos al cuarto ejercicio que es el press de hombro ejercicio normalmente yo lo hacía libre o overhead press pero ya digamos que la preparación también lo hemos seguido manejando la máquina es mi pro tip para este ejercicio importante no bajen exageradamente la barra sobre todo más allá de la clavícula porque porque en ese punto básicamente van a perder esa línea de el antebrazo con el codo y el codo se les va a terminar yendo hacia atrás importantísimo también no se preocupen por inclinar un poquito el banco no lo tienen que hacer excesivamente recto para que su hombro les pueda trabajar correctamente importante hagan fuerza hacia abajo en el punto que ustedes vean que ya prácticamente el codo se les va hacia atrás corten el rango de movimiento también segundo ejercicio hombro cruces laterales en polea ese ejercicio yo creo que me ha visto meterlos demasiado de hecho estoy metiendo recordatorios en los días de brazo a veces me ven metiendo a veces si recuerden el de las aperturas y este hombro ese hombro ha tenido que mutar cuál ha sido la manera de gustar pues básicamente metiendo más volumen de entrenamiento entonces este es un punto que me ha puesto a mejorar mi entrenador y creo que se nota que le hemos metido más ganas al hombro entonces este todos son llevados al fallo al final de tenemos un drop set a que queme y terminamos con los últimos ejercicios la cereza del postre no podía faltar más hombro así que vamos a hacer un último ejercicio elevaciones laterales con mancuerna pero con un banco y ese va a ser el punto de restricción aquí vamos a tirar un combo esto al fallo vamos a hacer más o menos unas 12 repeticiones completas luego 12 medias y las últimas 12 las vamos a hacer con un poquito de trampa vamos acabando ahora sí esta rutina de alto volumen de men's physics te preguntarán cómo estoy soportando todo este volumen de entrenamiento como además de que meta tantas series en los entrenamientos me puedo estar recuperando que ya he venido llevando mis entrenamientos de manera de microciclos normalmente un microciclo de entrenamiento son ocho entrenamientos por lo general los descansos son muy importantes en un tipo de programación como estas por eso que yo entreno dos días y descanso uno los descansos sobre todo dormir bien es el arma más infravalorada cuando se es natural entonces por eso ustedes se tienen que enfocar demasiado en estar teniendo una correcta recuperación para poder meter un volumen de entrenamiento así vamos a terminar con el último ejercicio que es press francés metemos tríceps el día de hoy aquí tengamos día de brazo también y esta es una de las cosas que más me hizo progresar en el brazo sobre todo de pasar de ser este flaco acá que se quejaba que no tenía buena genética de brazos pero la verdad no estaba entrenando lo suficiente así suficiente volumen de entrenamiento para el tríceps que era una de las partes más débiles que tenía mi físico bueno homies finalizamos el entrenamiento de push ya vieron todo lo que me tengo que demorar para terminar un entreno de eso pero bueno esto precisamente también va muy correlacionado con el tema de los descansos que estoy teniendo esto sí pues entreno mucho más pero pues estoy descansando más de lo que solía descansar antes fue básicamente un vídeo más de estos diarios de preparación a 14 weeks out estamos llegando a un punto muy chimba vamos a meterle toda vamos a seguir sacando vídeos de este tipo yo sé que estas rutinas digamos que ustedes de cierta manera también les ayudan como para tener ideas en mente no necesariamente tienen que copiar esto porque este volumen de entrenamiento ya ha sido diseñado para mí es lo que me está funcionando claramente también me he venido adaptando a un volumen de entrenamiento más alto progresivamente esto no es de la noche a la mañana como siempre muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del blog recuerden que si son nuevos por acá viendo mis vídeos en el canal suscribirse dejar un like nos vemos en el próximo blog yeah yeah